Este episodio llega a ustedes gracias a Clareart Design, la mejor forma de verte en redes sociales. Síguelos en Instagram, arroba clareartdesign. Hola, ¿qué tal amigos y amigos de Detrás de Cancha? Bienvenidos. A este episodio número 13, acá en el podcast, hoy con un invitado muy muy especial, David Centeno. Bueno, vamos a estar reposando con David el tema de su accidente, el desvanecimiento que tuvo en el partido ante el Aragua, que bueno, terminó en una muerte súbita, que le hizo alejarse de los terrenos de juego. Vamos a estar reposando eso, vamos a estar reposando su carrera futbolística en Petal, en Metropolitano, Hanzuátegui, La Guaira, Deportivo Lara, Tolima. Bueno, vamos a estar repasando eso. También algunas anécdotas. Y bueno, muchísimo más en esta entrevista con David Centeno. Bien, David, David Centeno, bienvenido a Detrás de Cancha, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, muchas gracias. ¿Cómo está pasando la cuarentena? Bueno, no, porque evidentemente, bueno, una nueva realidad en la que, bueno, prácticamente la vida de todos se ha limitado completamente. Sí, creo que estamos atravesando una situación mundial bastante compleja, en la que ha servido muchísima reflexión para estar con la familia, para aprovechar todo ese tiempo, valorar lo que tenemos aquí en casa, que muchas veces nos olvidamos. Y bueno, tratando de estar aquí resguardados, que es lo que debemos hacer todos, esperando que esto pase, para pronto hacer nuestras vidas normales. Es así. David, bueno, inevitablemente me imagino la respuesta, ¿no? Yo creo que cualquiera en tu posición estaría igual, pero David Centeno extraña el fútbol, el estar todos los días en una cancha. Claro que sí, claro que sí. Y ahora que reanúden los entrenamientos y ver a los muchachos entrenar, me da una nostalgia bastante importante, pero así es esto. Hoy me toca dar un paso al costado, evidentemente no desligarme del fútbol, prepararme, estudiar. Pero sí, obviamente se extraña en las canchas, se extraña ese día a día y bueno, hay que afrontarlo con mucha madurez. Creo que hay que estar bastante tranquilo y disfrutarlo, ahora disfrutarlo desde esta faceta, ¿no? David, sin querer obviamente escarbar mucho en un episodio tan oscuro de cierta manera, que bueno, que obviamente asustó a tu entorno, al fútbol nacional, ¿no? Realmente fue una situación, bueno, de muchas zozobras. ¿Cómo recuerdas ese día? ¿Te sentías bien instantes antes de todo lo que sucedía, el día antes del partido? ¿Sentías que algo no estaba bien? Sí, no. Yo soy una persona que durante mi carrera yo me he cuidado muchísimo, cada detalle, he sido muy profesional, yo, que mucha gente me pregunta si yo tomaba energizantes, cafeína, yo no tomaba nada de eso. Siempre me he cuidado, siempre he comido bien, no tomo, no fumo. Y bueno, nada, me sentía muy bien. Creo que después de que yo hace un par de años me desmayé en una cancha, me hicieron muchos exámenes y si desde esa vez que me dieron el gol para jugar yo jamás pensé que me podía pasar algo similar. Me fui a jugar a Colombia, quedamos campeones en Venezuela, o sea, seguí mi carrera completamente normal y era un partido más. Creo que no le había dado mucha, o sea, ni una importancia extra ni nada, me sentía bien. Y bueno, sucedió lo que todos sabemos. Gracias a Dios, yo ahora soy un agradecido de la vida. Pude salir de esa, estar hoy aquí contándola, hablando aquí contigo. Y con una vía por delante, hermano, que es lo que vale. Es lo más importante y lo que tengo que valorar ahora, de aquí en adelante, ¿no? Es así, es así. Y bueno, la importancia, ¿no? De que en ese momento tu club, el Deportivo Lara, bueno, te apoyó en todo, ¿no? Te apoyó en todo ese proceso. Bueno, en el momento del acontecimiento, los doctores tuvieron una respuesta bastante rápida y yo estoy muy agradecido. El club que tenía los equipos para la reanimación y de ahí en adelante, bueno, obviamente te cambia la vida. Yo asumí de ahí en adelante todo lo que venía por delante y creo que en la vida uno, yo te digo, yo disfruté de mi carrera al máximo. Nunca pensé que me podía suceder algo así, pero sí me preparé y siempre estudié, me preparé porque sabía que la carrera del futbolista se podía acabar. Y el que yo esté hoy aquí vivo contando esta experiencia es un milagro, soy un afortunado, creo que soy una de las primeras personas que sobrevive a una muerte súbita como deportista. Y entonces lo tengo que aprovechar al máximo, hermano. Tengo que aprovechar la vida al máximo, disfrutarla, valorar todo y darle para adelante. Les comentabas que, bueno, que ahora te toca prepararte, estudiar. ¿Tienes algo específico en el que te gustaría introducirte como técnico, como gerente? Sí, como gerente. Creo que me voy a comenzar a preparar y de hecho ya arranqué en mis estudios. Tenía planteado ir a hacer un máster en España, pero con todo este tema del COVID, lo veo complicado, era en octubre. Pero no creo que se pueda dar este año, más bien el año que viene, que todo esté un poco más tranquilo porque me iría con mi familia. Y aprovechando el tiempo, como te dije, desde casa, estudiar e ir ganándole al tiempo, estoy bastante joven, me retiré bastante joven y puedo aprovechar, estudiar, prepararme para tomar riendas más adelante de clubes, de federación, prepararme para aportar al pueblo nacional con bastante cabeza, bastante preparación y ayudar a que esto siga creciendo. Es así. David, tienes un hijo, ¿cierto? ¿Qué edad tiene ahorita? Sí, mi niño tiene 10 meses, va a cumplir ahorita 11, nació en Colombia, cuando yo estaba allá en el Tolima, es colombiano. Y para mí es una bendición, para mí es una bendición, yo puedo despertar cada mañana y verlo. Después de lo que me pasó, es una total bendición. Yo me imagino, lógico, ¿no? ¿Te gustaría que fuera futbolista en algún momento? Que sea feliz, hermano, que sea feliz, que haga lo que quiera, que tenga salud. Obviamente lo quiero ver jugando futbol, pero bueno, uno después de pasar situaciones complejas, uno se da cuenta que en la vida lo más importante es la felicidad, hermano. Y dentro de lo que uno quiera hacer, mientras sea feliz, hay que darle para adelante. Es así. David, comentabas que te retiraste joven y eso no es un secreto, ¿no? Hasta cerca de cumplir 28 años. Debutaste en 2013, ¿no? Con la camiseta del Petare. En 2012, creo que fue en el 2012. Sí, en el 2012 con el Deportivo Petare. Y ahí arrancó mi carrera, el Deportivo Petare. ¿Recuerdas cómo fue ese día? Recuerdo, sí. Jugamos contra el Deportivo Anzuátegui. Jugamos contra el Deportivo Anzuátegui de las estrellas. Es curioso, ¿no? Es curioso porque después sería un club en el que te ibas a desempeñar. Sí, jugué contra el... Pero ese era un equipazo. Bueno, no agarramos la pelota en todo el partido. Fuimos detrás de la pelota. De hecho, me sacaron los primeros 45 minutos. Nunca agarramos la pelota. Jugaban Rolando, Evelio, jugaban todos jugadores de muy buen pie. Y lo que hice fue correr detrás de la pelota todo el partido. ¿Cómo fueron tus primeros años ahí en el Petare? Bueno, de muchísimo crecimiento. Porque era... Yo venía de muchos años... Yo debuté en profesional, entre comillas, porque era segunda. Es profesional, pero muy joven, como a los 15 años en el Caracas. Ok. Y pasó bastante tiempo para poder jugar primero. Obviamente en el Caracas habían... Para jugar en el Caracas, en mi época, de los juveniles, era una competencia altísima. Estaba Otero, Aristigueta, Alexander, Kenisi Grande, la regla estaba Josef, El Mono. O sea, había una competencia interna muy, muy, muy grande. Y yo me quedé ahí siempre, en el Caracas. Y estaba jugando en segunda. Estuve muchos años ahí. Después me fui al Atlético Miranda. Lo dirigía en paz descanse, el gran Daniel Nicola, al cual le tengo muchísimo cariño. Y le tuve muchísimo cariño durante toda mi carrera. Muchísimas enseñanzas. Y bueno, di el salto al Deportivo Petar y era eso. Cambiar el chip, que ya estaba con grandes, con profesionales, que tenía que ser hombre para jugar. Y así fue. Creo que muchísimas experiencias. Tuve grandes jugadores. Aprovechando en todos los clubes que estuve, la experiencia y de lo poquito que podía aprender, con mucha humildad, que fue lo que me hizo ser quien fui durante toda mi carrera. Una persona trabajadora, una persona que siempre cumplía, un profesional y un guerrero. Después cambias el Petare. Si no me equivoco, te fuiste a Metropolitanos. Sí. Me fui a Metropolitanos después de, creo que dos años. Si no me equivoco, dos años en el Petare. Me voy a Metro. También una institución que le tengo muchísimo cariño porque me trataron muy bien. Su presidente, las personas que trabajaban allá, los técnicos. De verdad, me fue muy bien. Hice goles. Estábamos peleando descenso, pero yo era, o sea, estaba muy feliz. Estaba muy feliz en la institución. Lamentablemente descendimos. Cuando tuve que salir por un tema de una alineación indebida, que nos dolió muchísimo a todos, porque yo quería seguir en la institución. Por el cariño que le tengo a Ferro, a todos los que hacían parte de ese grupo, que era muy bueno. Pero es un club, yo creo que Metropolitanos, con las ganas de que tienen que hacer las cosas bien. Bueno, ahorita vieron que fue de los primeros que tenía todas las medidas de seguridad y los protocolos activos, porque quieren hacer las cosas bien. Eso estoy seguro. Que continúen así. Van a, más temprano que tarde, van a clasificar un terreno internacional y comenzar a sonar en el ámbito internacional. Sí, van camino a eso. Realmente Metropolitanos es un equipo que ha evolucionado mucho en las últimas temporadas. Y bueno, está dando grandes pasos. Deportivo en Suátegui. Primero, antes de hablar de tu experiencia allí, tú como exjugador de ese club, el que ya no esté, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, yo jugué en Deportivo en Suátegui, pero ese equipo ya no existe. Sí. Bueno, todos los que jugamos en Deportivo en Suátegui, tenemos el sueño que ese club vuelva a salir. Y de verdad, es difícil, es complejo por todo el tema administrativo que hubo, el mal manejo. Pero vivir en Puerto La Cruz, en Lechería, es de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. El club como tal, el compañerismo que nosotros tuvimos en ese club, no cobramos nunca y éramos felices. De verdad que es algo que, si vuelve a salir un equipo, se lo recomendaría a todos mis colegas que vayan a jugar para allá, porque es una experiencia que, como ciudad, como entorno, es muy bonita. Se respira fútbol. Aparte, la ciudad como tal es espectacular, se come bien, tienes playa. Es espectacular. Y aparte, cuando yo estuve, siempre competimos. Llegó el profe Nico y estuvimos siempre compitiendo, siempre en torneos internacionales. Y eso hizo aún más bonita la experiencia, ¿no? De hecho, en esa experiencia internacional tuvieron un eliminatario anti-huracán. ¿Qué sucedió en ese partido de vuelta, no? Porque el partido de ida, palabras más, palabras menos, casi que fue un baile al equipo argentino. Y lamentablemente, en el partido de vuelta no se pudo conseguir el pase. Sí. Bueno, esa es como mucha experiencia que tuvimos. Pero esa sí nos marcó. Un golpe duro porque nos hacíamos ya superiores. Pensábamos que ya habíamos pasado y nos quedamos con el medio. No nos dio para el real. O sea, y es muchas veces lo que nos pasa al venezolano. Tenemos una victoria importante y queremos que ahí está todo. Y había otro, había una vuelta. Y el argentino, con su mentalidad ganadora, ellos sabían que había una vuelta. Y nos lo hacían saber. Allá nos vemos, allá nos vemos. Y nosotros muy confiados. Ya pensamos que le debíamos pasar por encima. Y allá en el túnel, yo me recuerdo que tú se sentías, y ellos sentían que eran superiores. Y no habíamos salido a jugar. Se sentían fuertes, aplomados. Y nosotros, muy confiados, muy tranquilos, nos pasaron por encima. Nos pasaron por encima y es lo que a veces creo que nos puede pasar a nivel de selecciones. Que la mentalidad marca la diferencia. Es la mentalidad. Porque técnicamente, te digo, en Venezuela somos superiores a jugadores de Brasil, a jugadores de Argentina. Porque por lo menos hoy Soteldo lo demuestra ahí en Santos. Que en Brasil mueren por verlos jugar. Somos venezolanos. Lo que marca la diferencia creo que aquí es la mentalidad. Es así. Sí, sí. Ahí coincidimos porque es lo que dice esto uno. Muchas veces los equipos venezolanos han logrado resultados positivos. Pero siempre falta ese algo más, ese extra, ¿no? Que hace que lamentablemente esos resultados no se acompañen. Que es nada más en una anécdota, más que en algo concreto. Claro. Tú mismo lo has dicho. O sea, al Caracas le ha pasado varias veces que van ganando, van a trascender en un torneo internacional. Y en el último minuto, un gol. A la selección le ha pasado. Ha pasado bastante. Entonces creo que hay que hacer hincapié en eso. Y el proceso de Bogomé lo venían haciendo con el coach que ellos tenían. Creo que venían haciendo un trabajo bastante importante. Porque son gente bastante pensante y están haciendo un gran trabajo. Pero hay que continuar reforzándolo. Para que desde la base, ya el jugador venezolano se sienta importante. Se sienta que puede vivir de esto. Se siente que va a ser futbolista y que va a vivir de esto. Y esto le va a dar de comer toda la vida. Aquí creo que nos falta un poquito más eso. Ese sentimiento de que sepas que esta es la vida. Y que somos buenos. En verdad somos buenos. Que somos ganadores. Y que le podamos jugar de tú a tú a todo el mundo, ¿no? David, ¿fue complicado dejar Anzuategui? Es complicado porque, como te digo, la vida que tenía allá, yo estaba muy feliz, vivía en un buen lugar. El tema complejo era que no cobrábamos nunca. Yo todavía estaba joven. El tema, yo estaba recién conociendo a quien hoy es mi esposa. El tema, yo vivía solo allá. Fue el último semestre que comencé a vivir con ella. Pero el tema económico no me afectaba porque yo estaba solo, yo podía aguerrear. Ya después uno se pone en frío a pensar. Y yo hubiese tenido mi familia en ese momento y yo me hubiese ido a los seis meses. O sea, de verdad no cobraban. Los grandes que estaban en el equipo aguantaron la pela, Ren y todos ellos, porque no cobraban. Y sí, fue duro salir. Fue duro salir porque le tenía un cariño y le tenía muchísimo cariño al club. Pero era dar el salto de calidad a uno de los clubes más grandes del país, que era la Guayra. Una institución que sí viene haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo. Que invierte en los jugadores, que invierte en infraestructura, en todo. O sea, es una institución seria que hace las cosas bien para que le salgan bien. Así que en ningún momento lo dudé. Sabía que iba un grande y que iba a dar un salto de calidad importante. Y precisamente en esa inversión fuerte que ha hecho la Guayra en los últimos años, que la hizo en su momento también cuando tú estabas en el club, ¿había presión internamente por conseguir títulos para el equipo? Sí, claramente. Y la constante presión que tiene el Deportivo de la Guayra cuando yo estaba era títulos. Necesitan títulos, necesitan clasificación a torneos internacionales, como en todo club grande. Como ir a un club grande y no clasificar un torneo internacional es un fracaso. Te puede ir muy bien, puedes hacer goles, pero si no lograste el objetivo es un fracaso. Todo lo que hiciste, todo lo bien que te puede haber ido, si no lograste el objetivo grupal es un fracaso. Es parte de lo que yo veo y lo que viví en el Deportivo de la Guayra, que vivíamos con esa presión constante y que había que clasificar. Y logramos una clasificación por acumulada a torneos internacionales. En Liguilla no nos terminaba de ir bien, pero fue una experiencia para mí grandiosa. Le di un salto económico a mi carrera. Comencé a sentirme importante dentro de la liga. Ya es un jugador conocido desde Anzuategui, pero acá me sentía un jugador importante que no tomaba en cuenta, que se hablaba de mí allí. De hecho, gané mi primer once ideal de la asociación. Y bueno, fue una experiencia también que me hizo crecer muchísimo. Así fue. Y también, de la misma pregunta, ¿fue complicado salir de la Guayra e ir a Deportivo Lara? Bueno, es igual. Siempre cuesta porque uno se adapta a clubes, pero la vida del deportista, del futbolista es así. Uno no se puede acostumbrar mucho porque en cualquier momento tienes un nuevo reto y lo tienes que afrontar. A mí me llamaba mucho la atención. Y Leo siempre me mostraba su interés desde hace muchos años. Cuando estuvo en la Guayra, Leo me quería llevar. Después se va al Lara, me quería llevar. Y nunca concretábamos de estar juntos, ¿no? Y siempre me mostraba muchísimo interés. El Deport me llamaba siempre, me llamaba siempre. Y bueno, hubo esa posibilidad de que me compraran allá en el Deportivo Lara. Con todo gusto afronté esa posibilidad. Me fui muy triste de la Guayra porque no quería en ese momento salir, pero sabía que había una oportunidad importante. No habíamos clasificado torneos internacionales en la Guayra. Así que, como te dije, no habíamos cumplido el objetivo. Hubo la oportunidad de que me compraran. Y se dio así. Y qué mejor manera de... Yo lo digo ahora en risas, pero a los seis meses estábamos siendo campeones y contra el club que me había vendido. Entonces, o sea, como si me hubieses sacado una espinita. Pero esto es así, el fútbol es así. Te regala ese momento de felicidad que de verdad no tiene precio, hermano. Y en el Deportivo Lara, como te dije, competimos siempre igual. Porque Leo es un profe altamente competitivo, con mucho o con poco. Pone a los equipos a jugar, a ganar, porque es ganador. Y eso se lo agradezco porque yo me convirtí en un adicto a las victorias, a que hay que ganar, que hay que salir siempre a ganar, a competir. Y eso yo lo agradezco mucho. Y ahí competimos mucho, competimos, competimos. Tornos internacionales también. Y nos fue bastante bien. O sea, de hecho, en los primeros seis meses ya habíamos quedado campeones. A pesar de que el club no tampoco estábamos en las mejores condiciones, no tiene las mejores condiciones para los entrenamientos. Que cuando llegué, quisieron hacer las cosas bien, pero le falta crecimiento al club, le falta un poquito de infraestructura. Tienen las intenciones, pero creo que tienen que seguir, tienen que seguir creciendo, ¿no? Y curioso, ¿no? Lo que decías, que eras campeón con el Lara ante la Guayra. En ese partido que fue en el Olímpico, ¿no? Además, ¿en qué momento caíste en cuenta de que, bueno, como tú bien dices, de cierta manera te quitaste una espinita, pero ante el equipo con el que no lo pudiste conseguir? Sí, claro. Desde que habíamos clasificado a la final, ya yo le escribí a los muchachos, a Vicente, a Arles, hermano, nosotros vamos por ese campeonato. Y dijo, viendo en el celular y toda la semana ahí, que no, que estás loco y tal. Y bueno, como se dio la final, ¿no? En el último minuto. No es de la mejor manera porque un error del arquero y tal, pero bueno, eso no le quita nada a que se perdió todo el partido. Tuvimos oportunidades. No le quita lo sabroso a esa victoria, ¿no? Pero sí, muy feliz de que, de haber vivido esa experiencia, ¿no? De haber podido salir campeón, porque mira, me pasa esto y me tuve que retirar, hubiese sido otra la historia si todavía no hubiese logrado salir campeón. El nombre mío no hubiese tenido la misma importancia, porque el ser campeón te da otro estatus en el fútbol nacional, eso es evidente. Y gracias a Dios lo pude cumplir, no es un sueño que tenía pendiente y lo logré cumplir. David, ¿y cómo se dio tu llegada a Colombia, con el Tolima? ¿Cómo fueron esos contactos ahí? Bueno, nada, estuvimos después de una buena Libertadores, porque me fue ahí bastante bien en el Libertadores, tuve buenas actuaciones, el grupo tuvo buenas actuaciones y a todos nos llegó oportunidades, ¿no? A todos nos llamaban a través de nuestros representantes, a través del club. Se dio esa llegada a Tolima unas semanas atrás de Manzano. Él se fue un par de semanas antes y, de hecho, yo siempre le digo a Manzano que él fue mi representante allá. Él estaba ahí empujando y se logró concretar. Y también una experiencia que, bueno, Dios sabe lo que hace, Dios nos pone situaciones en la vida que justo antes de retirarme y yo también pude vivir esa experiencia de jugar en el extranjero y de una cultura colombiana que yo me enamoré. De hecho, mi hijo es colombiano, como lo hablábamos antes. Y un país y una ciudad en la que estuve que es muy cálida, muy futbolera y de crecimiento, como en todas las etapas que viví, pero de muchísimo crecimiento. ¿Había posibilidad de quedarte en vez de regresar al lado? Sí, el tema es igual que siempre, que los clubes hacen una inversión importante y si no se consiguen los resultados, ese duda. Ya yo no me sentía cómodo las últimas fechas porque yo llegué jugando, llegué haciendo goles y las últimas cinco fechas no me estaban tomando en cuenta y yo no estaba para, yo me sentía que estaba en condiciones de jugar, de competir y que no me estaban tomando en cuenta. Yo, junto al club, decidí rescindir unilateralmente el contrato y volver a la área porque yo quería, era competir, yo quería jugar. A mí no me servía estar viviendo en Colombia, estar bien, económicamente bien y no jugar, porque de hecho uno está, es para competir, para jugar y para lograr cosas importantes dentro de la cancha, no siendo suplente y eso a mí no me gustaba, ¿no? Claro. Igual quería ir a volver para volver a salir. De hecho estuve muy cerca de ir a Bucaramanga también y bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Quizás esto, lo que me pasó, me pasaba en Colombia y no salía vivo de eso. Pero me tocó estar en el lugar correcto con las personas preparadas, que era el doctor Lino, que fue cuando me pasó eso, que estaba súper preparado para eso. Y bueno, estamos aquí después de una larga carrera contando toda esta experiencia, ¿no? ¿Cómo definirías lo que fue tu carrera? Bueno, en mis palabras, yo tuve una carrera, para mí fue hermosa, yo la disfruté desde que estoy comenzando a jugar desde los cinco años, estoy disfrutando todo lo que vengo haciendo y lo voy a seguir disfrutando. Pero yo creo que alcancé todos los sueños que yo quería, quizás un par que no logré, que era ir a la selección. Pero se lograrán desde otra faceta, ¿no? Hay que seguir creyendo que se puede llegar allí, que se puede llegar desde el nivel que sea. Y bueno, sí, es como te digo, espectacular. Para mí mi carrera es espectacular. Disfruté todo al máximo, compañeros, aprendí muchísimo. Y experiencias que te dejan para la vida muchas cosas positivas que ninguna otra carrera en el mundo te la da el fútbol. ¿El gol que más recuerdas de los que hiciste, David? Varios, los de las competencias internacionales. El gol que le da Huracán, no, Huracán no, sí, Huracán, con Lara, en Libertadores, porque mi hijo iba a nacer y tenía días queriendo hacer gol para meterme la pelota en la camisa. Lo recuerdo muchísimo. Con el Anzuategui en Sudamericana. Un gol que le hago al Anzuategui justamente con la Guaira para clasificar el octogonal. El gol es importante. Otro, me acuerdo un gol, siempre me lo recuerdo mucho, que estábamos, imagínate, en la sub-20, nosotros del Caracas, dirigida por el profe Daniel Nicola en Paz Descanse, que era el último minuto y quedamos campeones contra el Zamora en el último minuto del juego, en un penalti que yo hago en el minuto 25. Eso lo recuerdo siempre. Experiencias que no olvido, no olvido ninguna, pero han sido muchísimas, ¿no? Comentabas que, bueno, que entre esos sueños que no se te cumplieron está la selección. ¿En algún momento hubo algún acercamiento para ir a algún módulo? Sí, en el momento que estábamos jugando Libertadores, de hecho, que estaban los papeles, que estaban los planes para la convocatoria. Después hubo un tema que no se concretó el partido contra Trinidad, porque iban a ser como dos equipos. Y, bueno, no se llegó, no se concluyó eso, ¿no? Pero, por ahí, esa fue de las más cercanas que tuve y toda mi carrera trabajando para eso, ¿no? Es así. David, ¿y tú siempre quisiste jugar al fútbol? O sea, ¿siempre tuviste esa noción? Sí, sí. Desde Chamo me gustaba, tenía talento, sabía que yo iba a llegar a algo con el fútbol, atrás del fútbol, y creí en mi sueño y lo logré, ¿no? Con convicción, a pesar de todas las veces que pensaba que no llegaría, uno con convicción y creyendo en lo que hace, llega. ¿Tuviste algún jugador en el que te fijabas, un modelo a seguir? No, viendo todas las cualidades de los jugadores más importantes, cuando estaba en el Caracas, me fijaban mucho en lo que hacía el pájaro, lo que hacía Edgar, que yo era chamo, y siempre me fijaba en ellos, pero viendo fútbol internacional también, creciendo, viendo jugadores, uno se va formando, porque fútbol es un libro abierto, uno aprende viendo televisión. Claro. David, obviamente un tema que ha estado, bueno, en la palestra, en los últimos días, es toda esta incertidumbre de, bueno, si va a haber fútbol o no, esta temporada. Desde tu óptica, ¿te atreverías a dar alguna opinión? Sí, bueno, el fútbol tiene que haber, ¿no? Tenemos que copiar lo que hacen los grandes países. Todos han logrado cumplir las medidas de seguridad y los protocolos de seguridad para que el fútbol se siga practicando, porque el fútbol es una industria que mueve dinero, por eso no hay secreto. Se disputan cupos a torno internacionales, que si no los logramos cumplir y abastecer, eso es un problema, ¿no? Hay cupos que se empiezan a libertadores el año que viene, suramericanas, y todos están arrancando, todos los países ya están arrancando y nosotros estamos inmersos en, no sé si es dentro de temas políticos, que nos terminamos de poner de acuerdo, temas de federación, temas de la Liga del Fútbol B, ojalá logren llegar a un diálogo y que en una mesa de trabajo le den para adelante, porque en el pro de los jugadores, muchos acuerdos son los que se hicieron, los jugadores no están vengando sus ingresos hasta que arranque la Liga, entonces, claro, todos necesitan, profesores, todos que esto arranque para comenzar a tener sus ingresos, para comenzar a que esto se normalice, obviamente bajo todas las medidas de seguridad, todas las medidas, si no las van a cumplir, claro que las van a bajar, y que no existan las medidas de seguridad correctas, no es lo más óptimo, ¿no? Claro. David, para ir finalizando, yo recuerdo una entrevista que hacíamos en algún momento, desde hace un par de años, para un programa, para el programa por el fútbol, recuerdo que en ese momento era tema de Halloween, no sé qué, y te había preguntado de qué te disfrazarías, en ese momento me decías que de Faraón, porque de hecho sí te llamaban en el vestuario, en aquel momento estás de Metropolitano, ¿ese apodo se mantuvo en los demás vestuarios donde estuviste? No, 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 eso fue una fiesta de disfraces que hubo, y yo me disfracé de Faraón, y comenzamos a echar broma por ahí, pero no, ahí fue el momento, fue el momento, y como te digo, ahí teníamos muy buen grupo, muy buen grupo, y la pasamos muy bien con Tomás. Así fue. Bueno David, de verdad hermano, agradecido contigo por estos minutos de tu tiempo, desearte el mayor de los éxitos en el camino que escojas, que sigas, obviamente estamos seguros que vas a estar de tu lado, aportando al crecimiento del fútbol nacional, y nada, te mandamos un gran abrazo. Igualmente hermano, gracias a ustedes por todo lo que vienen haciendo, detrás de la cancha, detrás de cancha, por todo el trabajo impecable que hacen hermano, que sigan creciendo, que sigan sumando, que sigan ayudando a que esto crezca, y para adelante, muchas gracias por la entrevista hermano, y siempre a la orden cuando lo necesiten. Gracias. David Centeno, este fue nuestro invitado en este nuevo episodio, acá en Detrás de Cancha, sin duda una muy buena charla David, este, bueno sabemos que se retiró joven, pero sin duda tuvo una muy buena carrera, un jugador muy talentoso que tuvimos la oportunidad de ver en nuestro fútbol venezolano, estamos seguros de que en lo que haga de ahora en adelante va a ponerle mucho empeño, ¿por qué no pensar, no? Hipotéticamente, y al final la vuelta del fútbol, uno no lo sabe, termina siendo técnico, termina acompañando algún cuerpo técnico más pronto que tarde, además, ¿no? De ser una buena carrera como, como gerente. Bueno, repasamos su carrera, repasamos como decíamos, lo que fue ese, ese momento turbio, ¿no? En, en su trayectoria, como jugador, que a la postura lo terminó alejando de los terrenos de juego, pero no lo termina alejando del fútbol, sin, bueno, como decíamos, gran entrevista, le deseamos mayor de los éxitos a David, y bueno, con ustedes será hasta una próxima oportunidad, recuerda seguirnos en Instagram, en Twitter, ver este podcast acá en, en YouTube, escucharlo, nuestro material también en, en Anchor, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVox, y bueno, estar al día también con todo lo que tenemos acá en Detrás de Cancha Será, entonces, hasta un próximo episodio, chao, chao. Obisinto, se está raro.